Si y hola mis queridos cracks de GSM como están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y wow cracks ya tenemos aquí al nuevo dispositivo Este es un Xiaomi Redmi Note 10S en la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google o la cuenta de FRP Recuerden que básicamente esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad y porque quitamos la cuenta de FRP Pues básicamente porque cuando muchos están iniciando su teléfono, vamos a dar un ejemplo ahora Muy bien y también mientras vamos iniciando cracks les voy diciendo que este método pueden utilizarlo en muchos otros dispositivos de la marca Xiaomi Ya sean el Redmi Note 10, Note 10A, Redmi 10 en muchos dispositivos que cuentan con la versión de MIUI 12.5 o 13 en este caso ya tiene la versión 13 Y vamos a hacerlo muy muy sencillo ¿sale? En este caso, bueno a diferencia de la versión Note 10A si no me equivoco es un tanto distinto pero recuerden que el video está como siempre en el canal En este caso para la versión S tiene básicamente una opción que lo hace mucho más fácil Básicamente vamos a quitarlo de una manera más fácil a este dispositivo que es la versión Note 10S Vamos a verlo ahora como ¿sale? En este caso cuando ya muchos finalizan la configuración como ahora pues vamos a ver que es lo que nos aparece ¿sale? Ok, ok, un momento Muy bien, ok, al parecer ya, ok ya cargó Muy bien y entonces les aparece algo así como esto en la cual pues muchos dicen ¿qué pasa si lo doy aquí en configurar teléfono? Pues les retornaría al inicio y al darle en siguiente pues dan vueltas y vueltas y no pueden utilizar los teléfonos Bueno entonces ahora sí vamos a darle solución a esto y comencemos ¿sale? Muy bien, primero para esto lo que hacemos es llegar hasta la red de Wi-Fi ¿sale? En este caso ok, seleccionan su idioma, su país, aquí en siguiente, aquí marcan esta casilla, le damos en siguiente también Omitir, siguiente y estamos aquí en la red de Wi-Fi Muy bien, se conectan a una red, obviamente a su red de Wi-Fi que tengan cerca por ahí, en mi caso me voy a conectar a mi red Ok, ok, un momento y a ver, a ver, vamos a conectarnos rápidamente ¿sale? Déjenme revisar un ratito que esté correcto porque ok, como siempre a veces me confunden una que otra letra Porque como sabrán no es lo mismo ver a través de la cámara que verlo directamente Entonces, muy bien, ya está Una vez conectado lo que hacemos normalmente antes hacíamos ingresar a agregar red, colocar youtube.com por el enlace Ahora ya no funciona ese método, vamos a hacerlo por otro método que es también mucho más sencillo Lo que hacemos en este caso es, vamos a ingresar primero, lo primero es ingresar hasta ajustes o configuración Hay muchas formas, en este caso vamos a hacerlo por TALBAC Para activar el TALBAC, como lo hacemos, vamos a presionar, aquí tenemos el botón power, botón de volumen abajo y botón de volumen arriba Entonces, vamos a presionar el botón de volumen abajo junto al botón de volumen arriba, ambos al mismo tiempo Vamos a mantenerlo presionado por unos 4 o 5 segundos, sale 1, 2 y 3 Botón de volumen abajo y volumen arriba, mantengamoslo presionado hasta que aparezca esto, ya está, ya podemos soltarlo Ahora le damos aquí en activar, lo activamos, vamos a volver a hacer lo mismo Botón de volumen abajo y arriba, 1, 2 y 3 Lo presionamos y lo mantenemos presionado hasta que aparezca algo así como esto Y ya está, muy bien Estando aquí lo que hacemos es dibujar una L pero de un modo reverso Dibujamos desde aquí abajo, presionamos en la pantalla y arrastramos Ok, de nuevo Les va a salir algo así como esto, ya está Ahora, en aquí le damos en la primera opción donde dice mientras la app está en uso Sale ok el de aquí Recuerden que cuando el talback está activado se usa de este modo, una vez y dos veces seguidas Ya está Vamos a hacer lo mismo en este botón, pero hecho eso vamos a decir abrir asistente de Google Para después decir abrir YouTube Sale así, una vez y dos veces Abrir asistente de Google Abrir YouTube Y ya está Ahora desactivamos el talback De la misma forma como lo activamos con el botón de volumen abajo y botón de volumen arriba, 1, 2 y 3 Mantenemos presionado Ya está, se desactivó talback Perfecto Ahora, estando aquí en YouTube lo que hacemos es irnos aquí a la parte superior derecha Este icono como de un contacto más o menos Le damos click Nos vamos aquí a ayuda y comentarios Muy bien, esperamos aquí unos segundos Aquí vamos a buscar la típica opción que es básicamente Antes era eliminar o deshabilitar y administrar obscenador Y bueno, ahora sigue siendo lo mismo El detalle es que como no hay aquí, vamos a buscarlo pero en inglés Sale como casi siempre, casi nunca hay Sale Entonces simplemente le dan aquí en el buscador Y escriben pero en inglés Eliminar o deshabilitar y administrar obscenador Y sería delete and disable Algo así Sale Vamos a escribir delete Sale Primero es eso Aquí está Vamos a escribirlo completo si usan Delete Sale Que es eliminar Aquí está Es la primera opción que dice Delete, disable and manage you not use apps on Android Entonces ingresamos ahí Se van a dar cuenta que al ingresar va a estar en español Como borrar, inhabilitar y administrar apps que no se usan en Android Muy bien Estando aquí Se van a ir aquí más abajito Que aquí tenemos una serie de instrucciones La cual el número uno está de color azulito Simplemente le damos clic Y muy bien Ahora crack Aquí buscan la aplicación de ajustes o configuración A veces dice ajustes En este caso no hay Debe estar con configuración Está en orden alfabético Aquí está configuración La cuestión es que está La cosa es que está con el mismo loguito Entonces Muy bien Nada más le damos ahí en abrir Y ya está Ya culminamos con ese paso que hemos dicho Que debemos llegar hasta ajustes o configuración Muy bien Ahora nos vamos por el siguiente paso Muy bien Para esto nada más Lo que hacemos es Vamos a bajar un poquito Y se encuentra más o menos Ah ok aquí está Funciones especiales Ingresan aquí Esta opción tienen muy pocos dispositivos No muy pocos Básicamente tienen en su mayoría los de gama Repito en este caso que es la versión Note 10S Para las otras versiones Como por ejemplo la Note 9 Algo que son mucho más básicos Crack También hay otro método Que es también mucho más sencillo Recuerden que nada más busquen ahí Por Google o por YouTube Pues básicamente Pongan su modelo Y les va a aparecer el video Como siempre en este caso Es para la versión Note 10S Repito es mucho más sencillo Como lo hacemos Ingresan aquí a segundo espacio Aquí le damos en activar segundo espacio Con segundo espacio crack Es mucho más sencillo Incluso mucho más rápido ¿Sale? En segundo espacio Ok está cambiando Básicamente estamos activando Un segundo espacio El espacio actual Es el espacio primario El espacio principal Y vamos a ingresar a otro espacio Vamos a ver aquí un momento Ok me pasó un pequeño error Creo que voy a encenderlo Muy bien Esto crack Suele pasar Es muy normal Más bien que me pasó Para explicarles mejor Sale en este caso Suele apagarse la pantalla Esperamos unos segundos A ver vamos a encender Está como encendido Pero nada más que no se ve Muy bien En este caso Vamos a intentar deslizar De aquí arriba A ver a ver un momento Lo voy a encender Creo que está apagado Ok como que no responde A ver un momento Vamos a esperar aquí unos segundos Sale Esto suele pasar Es normal Pero si no te pasó No hay problema Ahora mismo vamos a continuar Y muy bien Ya me salió Ok en este caso Lo hice aparecer Esta cosita de aquí ¿Saben cómo me salió? Si lo vieron Normalmente presioné Si es que les aparece eso Que la pantalla se puso Completamente oscura Presionan el botón power Que está aquí Por unos 4 o 5 segundos Hasta que les aparezca esto Y ya les va a salir ahí Ok en este caso Ok ya salió Así nada más Ya me salió O de lo contrario Pues bueno también Esperen unos 10 a 15 segundos Que es a lo mucho Que repito a veces pasa Nuevamente deslizan Y nuevamente nos vamos aquí Al botoncito de ajustes Que está ahí arribito De configuración Lo intentamos nuevamente Y ya está A veces suele pasar Aquí como podremos ver Ya estamos en el segundo espacio ¿Cómo se dan cuenta Que estamos en el segundo espacio? Pues es muy sencillo crack Aquí vamos a tener Aquí al costado De la tarjeta SIM Tenemos un espacio Sobre otro Si en tu caso Se puso lo mismo Ok ok Vamos a ingresar nuevamente Porque esto Aquí pasó como que Un pequeño error Vamos a ingresar nuevamente A segundo espacio Esperamos un momento Le damos en continuar En tu caso probablemente Hayas estado en esta parte Es muy probable Y digas Ok yo me quedé aquí Pues es muy probable En tu caso puede que no Se haya hecho oscuro Pero si se hizo oscuro Pues bueno sigue nada más Este método ¿Sale? Entonces seleccionas La opción que no tiene patrón Le das en continuar Aquí le damos en omitir Y perfecto Ok esperemos aquí unos segundos ¿Sale? Muy bien Repito Así normalmente debería cargar Es a muy pocos Que se les haga la pantalla oscura Repito Es a muy poquitos Pero llega a pasar Pero más bien que me pasó Así Así cracks Ustedes lo tienen Como quien dice Ok pues si me pasa esta cosa Ya sé que hacer Y si no pues también Muy bien Ahora estando aquí En el segundo espacio Como se darán cuenta Estamos en el segundo espacio Lo que hacemos es ingresar a la Play Store Muy bien Aquí le damos en Aquí en acceder Muy bien Esperamos aquí unos segundos Una vez accedido Muy bien Vamos a esperar aquí unos segundos A que esto pueda cargar Ya está Cracks Repito En el espacio primario Está con la cuenta de Google Con la cuenta FRP Pero en este caso Estamos en el segundo espacio Que en este espacio Es como que no tiene ninguna cuenta Ni nada de ello Entonces Esta información Que no tiene ninguna cuenta Vamos a enviarlo al espacio primario ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo Tienen que entrar hasta aquí Hasta que les pida la cuenta No vamos a colocar ninguna cuenta No te preocupes Simplemente Haces que cargue hasta aquí Hasta que te pida la cuenta Ahora retrocedemos Y nos vamos al espacio primario ¿Cómo hacemos? Le damos aquí en cambiar Muy bien Está regresando al espacio primario Te vas a dar cuenta Que incluso aquí Esa opción ya desapareció Significa que estamos En el espacio primario Ahora retrocedemos Hecho eso Simplemente nos vamos aquí Acerca del teléfono Muy bien Porque esa información Que ya no tiene cuenta Lo llevó al primer espacio Nos vamos aquí Aquí ya directamente Y le damos en restauración de fábrica Aquí le damos en eliminar todo Restablecer todos los valores de fábrica Y esperemos aquí los 10 segundos Que siempre nos da Básicamente los dispositivos de Xiaomi Muy bien Aquí esperemos Dice 5 4 3 Esto crack Como habrán visto Está muy muy sencillo Aquí le damos en siguiente Con esto ya estaríamos básicamente Por finalizar con todo Pero muy bien Vamos a darle unos últimos retoques Todavía al dispositivo Ok Esperemos aquí unos segundos 2 Su primer encendido Y su primer encendido Que ya va a encender Suele tardar entre un aproximado De 2 a 3 A veces hasta 5 O a veces hasta 7 minutos La verdad no estoy seguro Cuanto tiempo me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo No te preocupes Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que solito va a encender Muy bien Entonces vamos a dejarlo ahí Repito el tiempo De cuanto tiempo se tardó En encender Como siempre Lo voy a dejar por aquí Rebita también Y entonces crack Yo en unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces Ahora sí Vamos a darle un inicio Como al inicio Más o menos Entonces crack En este caso Pues ok Aquí seleccionan Su idioma ¿Dónde está? Aquí está Le damos en siguiente Siguiente También todo Es darle siguiente Vamos a hacer Repito un inicio Como al inicio Más o menos Solo que vamos a ver La diferencia Recuerden que en este caso Ya no es necesario Que se conecten A ninguna red de wifi Y no es necesario Que se conecten Entonces simplemente Le dan en siguiente Siguiente Aquí en saltar Ok Incluso no se va a conectar Por sí solo Porque al hacer el formateo Pues básicamente Olvidó a qué red estaba conectada Y todo ello Entonces simplemente Le damos en saltar Y saltar Siguiente A ver qué más tenemos Por este lado Siguiente Acepto Aceptar cookies Y ahora sí Vamos a ver la magia Que se ha realizado Durante todo este procedimiento Muy bien Le damos en siguiente Esperemos unos segundos Repito básicamente En aquí era donde nos salía Como quien dice aquí Pues normalmente creo que decía Configurar teléfono Y si le dabas click Retornaba y retornaba Y ahora vamos a ver Qué es lo que nos va a salir Aquí en el dispositivo Muy bien Crack Recuerda que si esto Te está sirviendo Te está funcionando No olvides suscribirte Activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu un like Muy bien Esperemos aquí unos segundos Más a que esto puede cargar Esto es el Xiaomi Redmi Note 10S Y este método Pueden utilizarlo Para muchos dispositivos De gama Más que nada de gama Por ejemplo El Note 11S El Note 11T No sé si tiene esta función La versión Note 11 Pro El Note 11 No sé si No sé si tenga la verdad No me acuerdo por qué Pero si es que no tiene Pues repito Si es el otro método El video como siempre Está por aquí Básicamente en el canal Y todo ello Y entonces crack Ahora sí Ya está Ya puedes colocar Tu tarjeta SIM Tu memoria Lo que quieras Y eso fue todo Por este video Ya puedes colocar Tu nueva cuenta Lo que quieras Y eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Activar la campanita Déjanos tu buen like Esto es GSM Prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye